Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de un nuevo video En este video vamos a completar una de las misiones semanales En la cual nos dice interactúa con un ave del sol o halcón de la luna y cuatrera en una sola partida Vamos a tratar de hacerlo en una sola partida, sino no nos va a dar como válida la misión Así que bueno, primero recomiendo que aterricemos aquí, en el sector alejado de la isla Para después ir entrando al centro Bueno, aquí vamos a aterrizar e interactuar con un ave del sol o halcón de la luna Que aquí están las ruinas Y bueno, con un vehículo, vamos a ver si llegamos al otro lado para interactuar con cuatrera Recuerden que es en una sola partida y vamos a poder recolectar 15.000 puntos de experiencia Para seguir creciendo en el pase de batalla Bueno chicos, por favor, como les digo siempre, les pido que se suscriban Y le den un like a este video Y bueno, también les agradezco a todos los que se han suscrito El canal ya tiene 164 suscriptores Y todavía vamos por más Ojalá que subamos más Y bueno, estoy muy contento también La verdad que no pensé que se iban a suscribir tanta gente tan rápido Así que bueno, les mando un saludo grande Y si no te suscribiste aún Podés hacerlo Te lo agradezco mucho Y que le des un buen like a este video Y a lo demás que tengo en el canal También pueden entrar y ver mi contenido Y bueno, en una de esas hay algo interesante O algo que les sirva de ayuda Para así como gameplays y algún que otro consejo Bien Vamos a empezar nada más con esta partida Vamos a empezar nada más con esta partida Vamos a hacer el gol, vamos a hacer el gol Uy, leerle Bueno, che, está lento el servidor Está bastante lento Así que bueno Vamos a empezar la partida Listo gente, ya estamos en la partida Como siempre les digo antes de empezar la partida Les recomiendo que le den las gracias al chofer del autobús Para recolectar puntos de experiencia Bien, ahora Estoy viendo quien queda en ese sector Bien Nos vamos a lograr Para llegar a las ruinas Y completar con este desafío en una sola partida Está en dos etapas Que es interactuar con Con un personaje de aquí Desde el lado de las ruinas Y luego en conductos camientos Allá va bajando uno con el ala delta de la temporada anterior Que es como un disco No sé si se verá en su pantalla Si se logra apreciar Bien, a medida que vayan aterrizando Van a ver en el mapa En la parte superior derecha De su dispositivo Hay un globito con unos puntitos Bueno, eso quiere decir que ahí está el personaje Con el que debemos interactuar Vamos a ver Vamos a ver si llegamos a tiempo Siempre hay gente Recuerden que hace poquito empecé la temporada Y debe haber muchos jugadores Bien, vamos a ver Para que esté arriba Si arriba debe estar Arrele Aquí está Bien Interactuamos Ya está, hablamos Listo Ahora nos dirigiremos Hacia El otro sector Que dijimos Bueno Ahora lo vamos a marcar En conductos cambiantes Vamos a ver Aquí Hacemos el seguimiento De la misión Listo Y marcamos Vamos a ir hacia ese lugar Este, bueno Voy a hacer una pequeña pausa Y cuando esté llegando Volvemos Bien chicos Ya llegamos Llegué en la camioneta Justo en conductos cambiantes En este lugar Aquí está Cuatrero Vamos a interactuar Y de esta forma Si pueden ver ahí En el En su dispositivo Que completamos con este desafío Recuerden que es en una sola partida Bueno chicos Les mando un saludo grande Y por favor Suscríbanse Y denle un like a este video Para seguir creciendo Como creador Bueno Hasta la próxima Un saludito Y chau chau